¡Santiago! ¡Alecílo a Guaribamba con rosita y luz! ¡Así, así, así nos vamos por el Valle del Mantaro! ¡Alecánse en la casa de la familia Taipe! ¡Conmigo bailarás, conmigo gozarás Todita la noche, noche de Santiago! ¡Conmigo bailarás, conmigo gozarás Que esta noche Santiago será frío! ¡Muévete por aquí, muévete por allá Te enseñaré a bailar en Santiago! ¡Gózate por aquí, gózate por allá Santiago, Santiago va mi roso! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Ven y rato! ¡Ay, rato! ¡Ven y rato! ¡Ven y rato! ¡Ven y rato! Conmigo bailarás, conmigo gozarás Todita la noche, noche de Santiago Conmigo bailarás, conmigo gozarás Esta noche, Santiago, sin frío Muévete por aquí, muévete por allá Te enseñará a bailar Santiago Gúzate por aquí, gúzate por allá Santiago, Santiago, vanidoso Si tú ya no puedes pagar a la cerveza, lo verás Dos cajas, tres cajas Pagar a la botella, ya lo verás Si tú ya no puedes pagar a la cerveza, lo verás Dos cajas, tres cajas Pagar a la botella, ya lo verás Así, así nos vamos con Guaribamba Y con cariño para mis padres Emiliano Guaynamarca Rojas Y mi mamita, Ida Guaynamarca Rojas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!